¿Qué tal amigos? Yo soy Edel Vidalón Sol de Villa y hoy internista y en esta oportunidad te traigo otro tema relacionado a diabetes y enfermedad coronaria. Acompáñame. De la revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes te traigo la guía sobre el diagnóstico de diabetes tipo 2, medicina basada en la evidencia del 2019. Contiene 14 capítulos. Estamos terminando de hacer el desarrollo de estos 14 capítulos. Este 14 capítulo corresponde a enfermedad coronaria en el paciente con diabetes. Ya hemos tratado múltiples temas en vídeos anteriores y en esta oportunidad te vamos a hablar sobre la enfermedad cerebrovascular en personas adultas con diabetes tipo 2. Acompáñame. Entonces vamos a tratar la siguiente pregunta. ¿Cuándo y cómo se debe tratar la enfermedad cerebrovascular en personas adultas con diabetes mellitus tipo 2? Básicamente lo que se tiene que hacer es controlar de manera temprana e incluso agresiva los factores de riesgo cardiovascular que lo detallamos en breves momentos para prevenir el inicio, la recurrencia y la progresión incluso de un evento agudo. Asimismo se debe de hacer notar que los pacientes diabéticos que cursen con una enfermedad cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio deben de seguir los mismos protocolos de tratamiento para los pacientes que estén cursando con esta enfermedad aguda y que no sean diabéticos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Esto lo hemos tratado ampliamente en vídeos anteriores. Acá solamente reforzar que existen factores de riesgo cardiovasculares no modificables, el sexo masculino es un factor de riesgo de por sí, la edad mayores de 45 años en varones y mujeres posmenopáusicas, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, o sea aquellos familiares que han cursado con cuadros de cardiopatía isquémica para los varones menores de 55 años y para las damas menores de 65 años. Estos son factores de riesgo no modificables. Los modificables se van a dividir en dos rubros, aquellos que tienen una clara presencia como factor de riesgo en sí, como el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia con elevaciones del LDL o disminución del HDL, la obesidad predominantemente abdominal y el sedentarismo. Y los factores de riesgo también modificables pero que están en el rubro de otros son por ejemplo la hiperhomocisteinemia, la hiperfibrinogenemia, la elevación de las lipoproteínas A, igualmente la elevación de la proteína C reactiva, del péptico natriurético cerebral, etc. Entonces, ¿cómo justifica esta guía todo lo vertido previamente? Se sabe que la diabetes de por sí es un principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedad vascular cerebral. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que establecer un control temprano, agresivo de los factores de riesgo cardiovascular. De tal manera que se debe de hacer una prevención de inicio para que disminuya la recurrencia y la progresión de un evento agudo. ¿Cómo? Teniendo en cuenta los factores de riesgo relacionados entre sí, por ejemplo, existe un riesgo relacionado entre las personas o los pacientes que son hipertensos, que son hipertensos y diabéticos, hipertensos diabéticos y dislipidémicos o aquellos que tengan fibrilación auricular asociada. Pero también se debe tener en cuenta que los factores de riesgo cardiovascular específicos atribuibles a la diabetes son la resistencia a la insulina, la obesidad central, la intolerancia a la glucosa y la hiperinsulinemia. Todos estos son factores de riesgo cardiovascular los cuales se tiene que prevenir y se tiene que tratar agresivamente. Ahora, ¿qué otras circunstancias hacen de que aumente el riesgo de que un paciente diabético presente una enfermedad cerebrovascular? Por ejemplo, por cada incremento de una milimol por litro de la glucosa, estamos hablando por cada incremento de 18 miligramos por decilitro de glucosa al ingreso hospitalario en estos pacientes que están cursando con un cuadro cerebrovascular van a tener un mayor riesgo de desenlaces desfavorables. Es por eso que se debe de controlar la glucosa de forma adecuada. También van a tener mayor riesgo de hemorragia sintomática en pacientes diabéticos y en pacientes que tengan enfermedad vascular cerebral. De la misma forma que necesitamos hacer un control adecuado de las glicemias en estos pacientes, la reducción de la presión arterial sistólica es muy importante. Por ejemplo, los estudios que se detallan en esta guía, la guía la estamos presentando en las referencias, en la descripción, nos dice que la reducción de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica genera un menor riesgo de enfermedad vascular cerebral. Y en pacientes con tratamiento anti hipertensivo, el riesgo de evento vascular cerebral es menor que en aquellos pacientes cuyas tensiones arteriales sistólicas están por encima de 130 milímetros de mercurio. O sea, el punto de corte para estos estudios es de 130 milímetros de mercurio. Aquellos que tengan menos de 130 milímetros de mercurio con tratamiento anti hipertensivo van a tener menor riesgo de que progrese la enfermedad comparado con aquellos que tengan una tensión arterial sistólica mayor de 130 milímetros de mercurio. Esta tiene una evidencia altísima en realidad. ¿Qué más? ¿Qué se puede agregar en los pacientes diabéticos que están cursando con un cuadro de enfermedad vascular cerebral? Por ejemplo, se podría hacer una evaluación del uso de los inhibidores SGLT2. ¿Qué nos dice la guía? Los inhibidores SGLT2 no han mostrado incrementar o reducir el riesgo de enfermedad vascular cerebral. No se recomienda como tratamiento protector. ¿Por qué? Porque al tener un efecto neutro no disinuye el riesgo de esta enfermedad vascular cerebral o su progresión. Tiene una evidencia alta. El otro punto que se está tratando en esta diapositiva es lo relacionado al uso de la SEMA glutida. Como prevención primaria de evento vascular cerebral en pacientes con enfermedad cardiovascular, este fármaco, la SEMA glutida, se asocia con menor incidencia de evento vascular cerebral, esto comparado con placebo. De tal forma que se recomienda para reducir el riesgo cerebrovascular. Esta tiene una evidencia alta. ¿Qué otros fármacos se están estudiando en estos pacientes diabéticos que están cursando con una enfermedad vascular cerebral? Por ejemplo, el ribaroxaban. ¿Qué es lo que pasa con este fármaco? Que existen resultados similares que la warfarina. ¿Para qué? Para prevención de eventos vasculares cerebrales. ¿En quiénes? En aquellos pacientes que sean diabéticos y que estén cursando a la vez con fibrilación auricular no valvular. Esta tiene una evidencia moderada. Ahora, el comité de expertos de la Asociación Canadiense de Diabetes para la evaluación y tratamiento del evento vascular cerebral o de la enfermedad vascular cerebral que nos dice que a todo paciente con ataque isquémico transitorio debemos de valorar, evaluar y monitorizar la glucosa de ayuno. También debemos hacer esa misma valoración y monitoreo la hemoglobina glicosilada o pruebas de tolerancia oral luego del egreso del hospital. ¿Por qué? Porque de esta forma lo que se hace es seguir teniendo un control adecuado y disminuir los riesgos en los pacientes posterior al alta. Asimismo, los pacientes con diabetes y enfermedad vascular cerebral o ataque isquémico transitorio deben de recibir, de acuerdo a la literatura propiciada por esta guía, deben de seguir el mismo tratamiento que para los pacientes sin diabetes. Esta tiene una evidencia alta también. Por otro lado, pacientes con intolerancia a la glucosa o diabéticos ya establecidos, que nos indica la guía y la literatura. Por ejemplo, la pioglitasona, después de una enfermedad vascular cerebral que ha condicionado menor frecuencia de nuevos eventos, o sea, disminuye la posibilidad de que el paciente que ha presentado un evento vascular cerebral pueda recaer con otro evento de nuevo. También ha demostrado que existe una reducción de su incidencia en pacientes con enfermedad cardiovascular. Aunque también se asocia, tal como ya hemos visto en videos anteriores, con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Debiera estar contraindicado el uso de la pioglitasona en pacientes con insuficiencia cardíaca. También existe mayor riesgo de edema, fracturas óseas y ganancia de peso. Entonces, esta tiene una evidencia alta. Por lo demás, lo que hemos hecho es rescatar algunos tópicos relacionados al tratamiento del paciente diabético que esté cursando con una enfermedad cerebrovascular. Eso es todo amigos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.